Te gustaría curarte de cansancio, dolor de cabeza, síndrome de fatiga crónica, asma, rinitis, úlcera, diabetes, estreñimiento, problemas de presión arterial, problemas de colesterol alto, estrés, irregularidad menstrual, problemas de fertilidad, reducción de líbido. Estas son solo uno de los beneficios del cambo, así que en este video te decimos para qué sirve y qué es cambo. Mi nombre es Miguel Zavala y esto es Medicina Ancestral. Cambo es uno de los medios naturales más fuertes. Además, para potenciar nuestro sistema inmunológico es 4 mil veces más potente que la morfina, 40 veces más fuerte que la endorfinas endiógenas tipo B. Los tratamientos de cambo tienen efectos a corto y a largo plazo. A corto plazo, los efectos son estado de alerta, buen humor, mayor resistencia al cansancio, la capacidad de enfocarse y controlarse con más facilidad y una calma mental que puede durar varios días e incluso semanas. A largo plazo, el cambo empodera el sistema inmune, supera la fatiga y mejora el estado de salud. Con el cambo tenemos la oportunidad de despertar el cuerpo en su total potencial natural al protegerse y fortalecerse y curarse. Originalmente, 53 tribus usaban esta secreción, pero ahora se sabe que únicamente 13 pequeñas tribus la siguen usando. Panema, nombre que se le da a las cosas negativas, así como la magia de cazar y como una medicina poderosa en contra de la malaria, las picaduras de serpiente, fiebre amarilla y otras enfermedades epidémicas. La investigación científica sobre la secreción de esta rana se inició en la década de 1980, nominado para el premio Nobel el científico italiano Vittorio Erzparmer de la Universidad de Roma. Escribió que esta secreción contiene un cóctel químico fantástico con posibles aplicaciones médicas, no igualado por ningún otro anfibio. Hasta ahora los investigadores han encontrado un potente efecto sobre el músculo gastrointestinal, las secreciones gástricas, pancreáticas, la circulación sanguínea y la estimulación de la corteza suprarrenal y la glándula pituitaria. Las relaciones químicas que produce el cuerpo humano impactan fuertemente a los instintos provocando una profunda purga. Una baja depresión arterial aumenta la percepción sensorial. Produce un fuerte efecto analgésico, mejorando la resistencia y aumentando la fuerza física. Mejoran la capacidad de soportar el dolor y las situaciones estresantes. Facilita la digestión y se ha demostrado que los efectos analgésicos para quienes tienen cólicos renales, dolores causados por la insuficiencia vascular periférica y dolores cancerígenos. Otras características médicas interesantes de esta secreción son sus efectos antiinflamatorios, su capacidad para destruir los microbios y los virus para sanar infecciones. Para las personas con adicciones los resultados también pueden ser ocurrir rápidamente. Los casos complicados pueden tomar más tiempo. Si a ti te gustaría experimentar Cambo, nosotros podemos ayudarte. No dudes en contactarnos. Nosotros somos Medicina Ancestral. ¡Gracias! ¡Gracias!